Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD en su versión 0.22 aunque esto también vale para versiones anteriores y bueno lo que les voy a presentar en esta ocasión es un problema que a mí particularmente me parece entretenido e interesante y es diseñar esta pieza que está por acá eso se lo voy a mostrar ahora en FreeCAD les adelanto que estoy usando la versión de desarrollo la 0.22 en este momento de desarrollo y este es el número de la revisión vámonos para FreeCAD bueno como les decía la versión de desarrollo la que estoy usando y esta es la revisión y bueno pueden echarle un vistazo allí si quieren la pieza que vamos a ver hoy es esta de acá esto recuerda tal vez a una campana y bueno es bastante simétrica y aunque por acá bueno tiene unas particularidades estas partes que son como un espiral pero que siguen la forma de esta parte que es una campana yo voy a colocar esta figura este diseño en transparente para que vean lo que le estoy diciendo bueno aquí está como les decía estos salientes que están por acá en forma de hélice bueno una hélice un poco rara se adaptan perfectamente a la superficie interna de este diseño de esto que parece una campana entonces lo podemos ver por acá no sé si allí se nota bueno pero esto es este es el problema que les propongo esto está bien interesante ojalá se animen a hacerlo y si de casualidad no lograran hacerlo yo voy a exponerle mi solución en un siguiente vídeo entonces bueno esto yo creo que les puede parecer entretenido ojalá porque a mí me pareció bien entretenido hacer esto entonces bueno eso es todo lo que les quería mostrar esta es la propuesta del del problema y como les digo en el siguiente vídeo les voy a mostrar mi solución como lo hice ok bueno como siempre si esto les ha gustado la invitación que les hago siempre es a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y a que le den a la campanita para que youtube les avise y bueno cualquier comentario será bien recibido eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y Gracias por ver el video.